Es nuestra 2.0 Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Cae la noche y las luces se encienden La ciudad se prepara para hacer parte del espectáculo Todos están listos y desde sus puestos esperan ver a sus estrellas favoritas La Inchama desborda toda su emoción desde las gradas Y se alista para vivir una noche espectacular Con ustedes La noche es nuestra 2.0 ¿Cómo están señoras y señores? Muy buenas noches Iniciamos este lunes 7 un programa de toda la semana Tanto esta como la siguiente será semana completa La subsiguiente en cambio ya tenemos el feriado por el día 24 de mayo Y ahí estaremos hablando que ya se acaba el quinto mes del año Hoy desde la madrugada Quito parecía que se iba a inundar Qué manera de llover y sobre todo el frío Un frío pero terrible Que cala los huesos el que hemos aportado el día de ayer El día de hoy perdón El día viernes estuvimos en como debe de ser En el partido entre Barcelona y Liga Y me he dado cuenta que este programa es el que da la suerte A Liga Deportiva de Estadio Porque si había estado el señor Camilo Taufik Habíamos perdido El señor Camilo Taufik sueña con tener un hijo con el maestro Y él prefirió ir a estar con el maestro Muchas gracias a las personas que estuvieron en como debe de ser Que se tomaron algunas fotos con nosotros Y sobre todo que pasaron y pasamos un buen momento Quiero agradecerle al esposo Evelyn Que definitivamente el hombre ha sido generoso Muy generoso en la noche del día viernes Creo que me dio 10 cervezas Llegué medio mamado a mi casa sinceramente Muchas gracias ¿Cómo se llama tu esposo? Marcelo Calero A Marcelito Calero Muchas gracias por casi casi mandarme mamado Como se dice vulgarmente a mi casa Yo sé que salí a las 12 porque tenía que dejarle a Oscar Que con el equipo estuvo ahí grabando Y que desde mañana van a ver ustedes notitas cada día De lo que vivimos en la noche es nuestra La señorita Cristina Castelo Nos va a presentar reportajes Desde un hotel de la ciudad capital Donde el Deportivo Quito Está presentando al cuadro basquetbol Mañana el Deportivo Quito Debuta en Quito Porque ya lo hizo y perdió en Río Bamba Debuta en Quito Ante el Lumus Lumus Ya se me fue el nombre exacto Porque tiene unos nombrecitos más raros Lumus Lumus No Lumus Lumus Debuta mañana a las 20 horas en el Coliseo Julio César Hidalgo En otras palabras Mañana si Dios no dispone de otra cosa Salgo del canal para irme al baloncesto Permítame saludarle al señor Camilo Taviquiani Me acordaba como era a los tiempos que viene Hola mi estimado Doc ¿Cómo le va? Buenas noches Un placer saludarle Lo mismo a los televidentes A la gente que nos sigue en Telesucesos También en el Facebook Live Un placer estar con ustedes en esta noche En este lunes Que pese a que ha sido un día frío Y triste para algunos por el clima Hay alegría completa en la capital de la república Porque hay nuevo puntero en el fútbol ecuatoriano Que es Liga Deportiva Universitaria No es Aliquita No, usted no se sube a la camioneta No, no es Aliquita Oiga usted Ya voy a hablar de varias cosas Pero quiero decirles a los amigos barcelonistas Que los estimo mucho en serio Tengo muchos amigos A Eri por ejemplo Quiero decirle vea En la noche En la mañana En Quito En Guayaquil Con altura En el llano Con barcos Sin barcos O sea Tengo toda la noche Para decirle que Todas las maneras posibles Liga la de las 6 puntos No es cierto Ahí llega una oferta Que el Santos le ha propuesto Es una oferta formal del Santos Veamos si se va Y si se va Vea doctor Las instituciones es lo que quedan Obviamente es difícil reemplazar al crack Usted sabe que esa noticia Particularmente A mi Me dolería mucho Pero espero que Hernán Barco se pueda quedar Esperemos un ratito Para saber Yo espero que No se vaya el barco Porque ya no tendría una motivación Para irme a ver a mi liga Bueno habría que buscar un jugador Que esté a la altura de barcos Que no es fácil Oiga ¿Cuánta gente cree que habrá hoy día Internacional técnico? Que se va a jugar Con el frío Noveno y décimo Le digo Yo decía 1500 personas Hoy de mañana Sin saber ¿No? Si tal vez máximo Tal vez exagerado ese número Vea doctor Otra cosa Dígame Usted viene respetuoso ¿Por? Porque comienza saludando Es que tengo que aclarar estas cosas Si no que estaba Quería ir con lo positivo primero Comienza saludando Y dice que yo quiero un hijo O sea Que es esa falta de respeto Con el maestro O sea Usted ¿Qué le he hecho yo Para que usted me respete De esa manera Un hijo con el maestro Dice A ver si es sincero ¿Quién no quiere tener un hijo Con el maestro? No, nada que ver Mire, yo tuve que cumplir Una obligación de la radio Que obviamente tengo No es que sea más importante Lo uno sobre lo otro Sino que usted sabe que Hay prioridades Y hay cosas contractuales Que uno se compromete Esa es la primera cosa Lo vi un ratito En el Facebook Sé que les ha ido muy bien A mí también me fue muy bien Me alegra mucho Que a su hermano Le haya llenado el bar Que hayan pasado Una noche linda Y que Liga haya ganado Segunda cosa ¿Qué es que dijo después? Ah, que no me veía hace tiempo No sé qué O sea, coincidencias Pues el viernes Nos vimos del No estoy mintiendo Sí ¿Mañana va a venir? Sí, claro Por supuesto ¿Por qué juega Liga? Ah No, pero sí No, porque es 17-15 Y luego Gustavo No A ti te digo Gustavo Y ya creces No, mañana no transmito En la radio Ah, no No Pero decir que es urgente Pero sabes Lo que sí quiero saber es Dónde vemos el partido Porque mañana comenzamos A las 7 aquí Y ya está acabándose el partido Aquí pues Entonces veamos aquí Pero hay como ver a las 5 y 4 Hay como venir a las 5 y 4 Pero a mí no me gusta estar cortando El partido de Liga Eh ¿Crees cómo? Aquí sí, aquí hay Fox Ya Chévere, entonces ahí sí ¿Qué cree usted que es un canal este? ¿Un canal caja de fotos? ¿Qué cosa? No Hasta el respeto al arquitecto No, para nada Solo pregunto que si es que hay Cómo ver el partido de Liga Porque yo quiero ver el partido completo Entonces no me gustaría salirme de la casa Como en el tráfico que hay en Quito Salir a las 5 y media 6 en medio partido Para poder llegar Entonces Podemos verlo el partido completo Chévere Mañana juega Liga 5 y 4 En Montero En Bolivia Esto es cerquita de Santa Cruz de la Sierra A media hora Eh Mucho calor doctor Así que iba a jugar Liga Ah, calores Uy, tremendo 32 ¿Dónde va a jugar nuestra Liga? 32 grados 65% de humedad No, nada Usted no se sube a la camioneta Vea, estoy disfrutando tanto ¿Sabe hace cuánto Liga no era puntero? Unos 3 años 3 años, 2 meses ¿Para qué veo que yo sabía las características de mi Liga? Que no era puntero del campeonato ecuatoriano de fútbol Ahora ¿Sabe que yo lo que he dicho tanto en el En la radio Y voy a repetir ahora en el canal El día, domingo anterior y el viernes Jugaron los dos mejores equipos del fútbol ecuatoriano En el 2018 Ajá Pero qué pobreza de fútbol Qué pobreza de fútbol No va a decir que se vio un partido técnico No, lo que pasa es que, mira El domingo, por ejemplo Fue a raíz del gol de Barcelona El partido se hizo emocionante Entonces cambió Pero el día de Guayaquil Olvídate A ver, lo que pasa es que Muy bien marcado Liga Liga no dejó un espacio para el cuadro de Barcelona Pero en sí, en sí Una pobreza Comparto, en el fútbol ecuatoriano No hay fútbol espectáculo Si es a lo que usted se refiere No hay ese fútbol vistoso Que por ejemplo vemos en la Champions Que vemos en algunos partidos del Mundial No hay Salvo por algunos equipos Que dan un buen juego Que por ejemplo Me parece que la Católica Entra en ese ítem Que juega bonito Después casi nadie juega bonito Casi nadie juega bonito Y el equipo ¿De fin qué le parece que Con el señor Bustos No gana los puntos Pero no es que tampoco juega bonito No, no Y más bien el Independiente Mueve otro año más Sí Lamentablemente se perdió dos partidos Que yo creo que no podía perder No podía perder Sí, yo comparto Ahora El Aucristas ve alegando al Emelec Entonces, perdón Solo un ratito De la diferencia del fútbol vistoso Yo sí creo que hay cómo jugar bien Y me parece que hay equipos Que juegan bien No vistoso Bien significa Que siguen una estrategia Que siguen un patrón Que por ejemplo Liga se defiende bien Que es práctico Que aprovecha sus situaciones La defensa es una defensa Número uno en Liga Porque tiene un arquerazo Tiene un arquerazo Y además es claro Yo no sé cómo sería Esta defensa con Nazaret O con Viteri O con Viteri Por ejemplo Pero Franklin Guerra Muy bien Muy bien Después a la Berri Le ha costado Es obvio Son cinco meses Que no ha jugado Pero ya vuelve Anderson Ordóñez Esa es una buena noticia Lo de Liga es Un equipo muy estable Yo me estoy preparando Para bañarme la pileta Ojalá que este sea el año Le digo Falta un montón Faltan diez partidos Yo creo que no hay cómo adelantarse No, no falta el pileta Claro Falta cualquier resbalón Hace que uno u otro Gane la etapa Lo que sí creo Es que Liga debe aprovechar Este envión anímico Claro Y de una vez consolidar Y liquidar Porque ahorita está Ya se fue Arias Ahorita está caído Emelec Sí Y créanme que Barcelona Ya dos partidos Derrotados ante Liga Debe estar con la moral Bueno Barcelona va a jugar con el último Que es con el Cuenca Yo creo que ese partido Lo puede sacar adelante Pero creo que Creo que después se le viene El clásico del astillero O sea El calendario de Barcelona Es más difícil Porque tiene que venir A visitar varios partidos A jugar en Quito Que no le pasó en la primera etapa Pero todavía falta Eso está clarísimo Y Liga debe Consolidar y aprovechar Mañana es clave Que Liga clasifique También Para seguir con esta ronda No es fácil El partido de mañana Lamentablemente por el gol Que marcó el equipo boliviano Más allá de que Liga Es muy superior Sería un fracaso Si Liga queda eliminado Yo no voy a cambiar El discurso Pero no pienso Que sea un partido fácil Por ejemplo Hoy en horas de la mañana Apareció la noticia De que algunos jugadores Del fútbol pichinchano Ayer en la noche Yo en la mañana En Teleamazonas yo vi Del fútbol pichinchano Han hecho una bronca Incluso Les han pegado A los policías Yo creo que era Un secreto Pero guardado En las bóvedas Del Banco Central Los nombres jugadores Porque le pido Apareció Palau No Ya le contestó Yo no quiero En fin Inmediatamente Me pasaron El reportaje De Teleamazonas ¿En dónde está Caricto Todos los nombres? Y hoy día Han hecho En la posta Este periódico virtual ¿Virtual está bien dicho? Sí En el periódico virtual Digital podría ser O digital más exacto Sí, sí En el periódico digital Han hecho Un Un reportaje De Ahí estamos viéndolo De esta De este problema ¿No? Lo hacen muy bien graficado Sí, me encanta A mí también Son unas chéveres historias Entonces la posta Presenta Y da los nombres El problema Que tuvieron Los jugadores Tres de la América Dos de la Católica Uno del Independiente O un ex de Independiente El presidente Habla Manifiesta Que el problema Es la cuestión Económica La cuestión social Justificando Disculpe A mí yo digo ¿Qué hacen los empresarios? ¿Qué hacen los dirigentes? Para que precisamente Si yo cojo un chico Que no tiene educación Que no tiene cultura ¿Qué hago yo? Solo encargarme Te contrato Te pongo un equipo Y me das el porcentaje Yo me preocuparía A ver Vamos a dar educación Te enseñaré Podemos sentarte en la mesa A coger cubiertos Pero no A ver Goza Pero Disfruta Pero no lo hagas De una manera torpe Drogándote Estando con 10 mujeres Bebiendo como bruto En un lugar público No, además que dicen Que ya no es la primera vez Que hacen escándalos Y a mí lo que me pareció terrible Es la denuncia De que amenazaron Con que van a bombardear El conjunto Y que son amigos De Guacho Eso me parece terrible Le digo No sé quién diría Me da mucha pena Por José Angulo Que yo tuve la oportunidad De entrevistarlo varias veces Y cuando jugaba en Independiente Un chico Que le prometo Que me cuesta creer Que esté por estos pasos Porque cuando uno Lo entrevistaba Era un chico muy humilde Muy buena gente Yo me acuerdo que su papá Cuando salió esto del doping Se sorprendía De lo que pasó Después yo me enteré Me guardo Cómo fueron las circunstancias Y qué es lo que le pasó Realmente al chico Pero A lo que voy Es llegar a esto Y lamentablemente Si ya tenía un problema En su carrera Que estaba tratando De recuperarla Y que quién sabe Cómo le iba a ir Cuando vuelva Imagínese agregarle Este tipo de hechos No lo favorece para nada Dicen Yo bendito ahora Porque yo sigo bendito ahora Yo creo que hay que tener También madurez Y decisión Decir no Que cuando usted Comienza a probar No la puede dejar Claro Sí, así dice Yo recuerdo que Por eso yo le digo Vea, mejor ni probarla Yo le digo Toco madera Cuando yo estaba En sexto curso Tenía mis 18 años Que ahí no se oye De esta marihuana Nada de eso De drogas Sí, claro Un compañero mío Un día me dice ¿Quieres fumar? Le digo ¿Qué? Primero no fumo para yo Estoy tomando marihuana No le digo No me dice Verás le digo ¿Por qué voy a fumar? Una Si fumo Y no siento nada Capaz Que siga fumando Y sin darme cuenta Me hago drogadicto O Si fumo Y me agrada Voy a seguir en esto Y al cuento Guambras Al cuento Quien diga Yo sé en qué momento controlo Mentira Uno no puede controlar Uno ya Se desborda Cae en el abismo Y ahí vienen Los problemas Y vemos como los jugadores Están en este problema Ah Imagínense Este jugador Que fue goleador En Copa Sudamericana ¿Fue el del Independiente? Claro En Copa Libertadores Libertadores Le encuentran positivo Él dijo que no Le hacen la segunda prueba Que se entendía Que era la misma orina Si no en frasco distinto Se ratifica Y después de ese golpe duro Porque el chico estaba Ya se viajó a España Dicen Claro Se había ido a ¿Se acuerda? Ya tenía el contrato Claro Dicen Contaban que hasta el chico Quedó tan mal Que hasta Tenía ganas de suicidarse Y todo lo demás Psicológicamente Tuvieron que trabajar mucho con él Y con un misil de él Que no es de los que Ah vos te largas Más bien Ayuda Apoya Yo digo A veces la juventud ¿Cómo se pierde? Vean lo que yo he dicho Varias veces Por ejemplo De Jaime Iván Caviedes Jaime Iván Caviedes De los que yo conozco Del deporte A él Le ha parado el tren Cuarenta mil veces Y cuarenta mil veces No ha salido a aprovechar Claro Así es ¿Sí o no? Hay gente que Tiene muchas oportunidades Que no las aprovecha Y hay gente en cambio Que la vida es severa ¿No? Una oportunidad Y nunca más Una o dos Y no pasa nada Una pena Por los chicos Una pena Que lleguen Este tipo de amenazas El maltrato De que Además utilicen Ser conocidos Para tener influencia Para hacerse los Los que son Los muy muy Como dicen Y ese es el problema Usted como jugador De fútbol ¿Tiene un accidente De tránsito? Claro ¿No le hacen nada? Así es Mañana nosotros pasamos La corona La corona De los futbolistas Tiene que ver Por ejemplo Aquí deben haber Sanciones drásticas Doctor Lamentablemente Sin ninguna corona De porque sean jugadores Ni nada Y no es por juzgarlos Ojo Porque Uno Yo siempre digo Que uno está Al límite De cualquier situación Y a cualquiera Le puede pasar De carne y hueso Claro Cometer un error Tomar una mala decisión Pero lamentablemente En la vida Hay consecuencias Y esas consecuencias Hay que aceptarlas Y no hay otra Mi estimado Y qué pena ¿No? Créame que el día viernes En como debe ser Lloré Viendo a mi liga a ganar No le creo nada No le creo nada A mi liga le lloré Le juro Me acordaba A mis épocas hermosas Cuando Yo le veía A mi liguita En el César Aníbal Espinosa Entrenando Y después De la dictadura Era el lugar Donde los estudiantes Rebeldes De la gloriosa Universidad Central Porque antes Iban los militares A cuidar Sobre todo Cuando jugaba En el Nacional Habían policías Y militares Entonces nosotros Entonces nosotros Íbamos al estadio A Tahuatlpa Y ahí aprovechábamos Gorilas Gorilas Era el único El único refugio El único lugar En donde podíamos Explicar Hace unas dictaduras Joaquín No me reuní con un dirigente De liga Pero por Joaquín Por su Mi comadre Está preocupado Por la liga De que ya en octubre Este hecha Toda esta transición Para que se pueda Armar el nuevo equipo Es decir Para que Se pueda Renovar el contrato Claro Más que armar el equipo Porque póngase Arma el equipo Y la nueva directiva Dice Señor Paz Muchas gracias Claro Entonces bueno O pongo estas condiciones Condiciones que Mañana Los señores Paz No aceptan Algunos señores socios Del club Están en su derecho Están en su derecho Espérese Quieren Quieren Quedarse con El tema De dirigir El fútbol Bueno a mi Se me sigue Generando una preocupación Y lo hemos hablado Varias veces Doc Que va a pasar Cuando los señores Paz se vayan Mire Es cierto Que los últimos años No se han tomado Algunas decisiones Bien Que Liga ha padecido Que Liga ha tenido Una mala racha Galo y Eroby Galo y Eroby Va a pelear La presidencia De Liga Y le cuento Yo hablé con un alto Origente del club Liga Deportivo De esta área Le dije eso Con todo respeto Y que va a pasar Y han hecho ustedes A una convocatoria Para ver si algún jeque Viene acá No me dijo Aquí en la dirección Como nosotros Tenemos cantidades Profesionales Yo dije Yo puedo ser Un gran arquitecto Un gran ingeniero Un gran abogado Pero del fútbol Usted sabe lo que es Gestionar Porque no es que digo Que hay que poner plata Gestionar 12 millones De dólares Eso es lo que es Gestionar uno Entonces yo por eso digo A los señores Socios del club Que tienen todo el derecho Por supuesto Los estatutos Así lo mandan Lo único que yo pregunto Es perfecto No quieren que estén Los señores Paz Listo Esa es una decisión Que la pueden tomar Perfecto Que creo que ya La han tomado Lo único que yo pregunto Es quien va a hacerse cargo De continuar Liderando a Liga Y tenerlo En la parte de arriba Teniéndolo como equipo Protagonista Perfecto No les gusta Esteban Paz Están hartos de Esteban Paz Perfecto Listo Yo no me meto en eso Solo quiero saber Quien puede hacerse cargo Porque hasta ahora Nada doctor Y de lo que me enteraba De las transiciones Si que muy bonito Que que lindo Si que nosotros gestionamos Pero cuando les Cuando ya se ponen A hablar de los hechos Poquito Ahora Entonces A ver Hay un Hay un frente abierto Por parte del señor Rodrigo Paz Porque Él sea como sea No respeta No considera A los socios de Liga Que lamentablemente Nos gusta Nos gusta Son los mil y pico de socios Ahí le dice Los socios del sauna En el sauna Son los chismes Del cuento Nos gusta Nos gusta Son los que dicen En Liga Yo estoy de acuerdo Y en parte O sea Está claro que ellos Deciden Liga En esa parte Estoy de acuerdo Pero si quiero decirle Que los mil socios No representan Todo lo que es Liga De hecho Hay varios socios En el club Ojalá no se resientan Porque no es contra Es que me escuchen bien Contra quien es Hay socios Que no son hinchas de Liga Hay socios Que en algún tiempo Si sabe Que no les podían pagar A ciertos trabajadores Y para pagarles Compensarles Les dieron El carnet de socios De Liga Si sabe Pero usted también sabe Que todos los meses Lo que me dijeron El impuesto a la renta O Paga el club Entonces Sé que El club La comisión de fútbol Le debe a la club Liga Como cuatro millones Y también le deben El club A la comisión ¿Eso dice cómo así? Bueno No digo porque tú No sé si ¿Cómo así les debemos? No pero más Están presionados Por ejemplo Para que la escuela De Ulisa Cruz De entre cientos mil dólares Y el club Le diga Dice ¿Cómo así? ¿Dónde está un convenio? ¿Qué va a pasar Con los jugadores? Bueno no Yo creo que Mire Los señores Paz Pueden dejar Sin déficit al equipo De dejar Esa es la obligación Pero no es la idea Pues doctor O sea la idea es Que alguien se haga responsable Y que el equipo Quede en manos De gente Con comprobado Con comprobado Que haya comprobado Que le va bien Que ha dirigido ¿Qué ha dicho Con este criterio? Con todo respeto Dígale a Camilo Que los equipos grandes No son dirigidos Por familias Si le adquiere ser grande Debe prevalecer A las personas Ya perfecto No digo que no Yo no estoy diciendo eso Solo quiero que digan Que quién va A dirigir Liga Porque yo veo Algunos socios Que dicen Si nosotros nos encargamos Pero cuando yo voy A la parte práctica A ver Cómo van a sacar 12 millones de dólares Encuentro pocas respuestas Yo me Mire Aquí me comprometo A entrevistar Al señor Romero No al señor Romero Que es el presidente De Liga Que yo entiendo Que tiene muy buena idea Yo no estoy criticando Antes de hora Yo lo único que digo es Ojalá que haya un plan Muy claro De qué es lo que va a pasar Con Liga Porque si Liga va a volver A lo que era Yo sí me acuerdo En los años 96 95 94 93 Que ni fu ni fa Entonces le digo Mejor Antes de que después No puedan Con esa responsabilidad Busquemos la fórmula Para ver quién ¿Quién se tiene que quedar En Liga? Yo a ese alto dirigente Le dije ¿Dónde van a sacar 12 millones? Fácil dice ¿Ustedes creen Que los señores Paz ponen un centavo? Y me comenzó a hacer Cálculo Uno ¿Cuánto coge Por televisión? Dos ¿Cuánto coge Por taquilla? Tres ¿Cuánto coge Por la publicidad Dentro del Estado? Ni cerca Los 12 millones Mañana Perdón Me dijo Nosotros tenemos cálculos Que son 8 millones Mañana 4 millones No es problema Para con Liga Bueno o sea Si es que es así No es que Tienen que buscar Desde 0 12 millones Si es que es así En buena hora Lo que yo le digo Es que en las transiciones Que se han reunido Ya dos veces Dos veces No ha llegado a nada Hay preocupación De los señores Paz Porque ellos quieren Dejar Mire Si hay palabras textuales De Esteban Paz Que ha dicho O sea Un amor grande Por Liga Pero en serio Si es que O sea Realmente Me libero De un montón De problemas ¿Usted cree que Esteban Paz Lo dirá de corazón Que me libero? Si está metido De cabeza Al asunto De la Liga Profesional Cuando uno gana Es todo lindo Pero aguantar 7 años De lo que le han dicho Esteban Paz Créame que no debe ser Nada fácil Yo no sé Yo solo Espérese Pero la pregunta Que yo hago es En esas transiciones Lo que sí sé Es que hay una preocupación Porque Me ha contado gente De la comisión de fútbol Que si es que hay un plan serio Y todo Ellos dicen Que bueno En buena hora Que llegue gente Que puede hacer algo mejor Que tenga buenas manos ¿Usted cree que los señores Paz Van a entregar facilito El equipo? Bueno yo creo que sí Pero lo que yo veo Es una responsabilidad De que el equipo No vuelva a caer En lo que lamentablemente Fue unos años ¿Sabe cuál es mi preocupación Más grande? Ajá Tarde o temprano Ojalá que sea muy tarde El señor Rodrigo Paz No podrá ya Ni siquiera apoyarle a su hijo Dirigir al hijo Dios no quiera que se enferme Bueno usted sabe Como yo pienso O que se muera ¿Usted cree que Esteban Paz Tiene el liderazgo Que ha ostentado 40 años del señor Rodrigo Paz Yo pienso que no llega a ser Como la figura del padre Pero sigo insistiendo Yo tengo una teoría Que le hemos conversado Muchas veces doctor A mí me parece que Esteban Paz Le han dicho de todo Que es incapaz Que no sirve Que no está adecuado Que no sé cuánto Y para mí Es desconocimiento Y un error No reconocer ciertas cosas Que ha hecho Cuando usted conversa Con los dirigentes de liga Hablan de otra manera De Esteban Paz A veces es una fama Mal creada Que a mí no me consta O de pronto Fue su padre El que lo pagó a Esteban Probablemente Porque siempre hemos dicho Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Y hace 3 años El señor Rodrigo Paz Dijo Se hace jara un hijo Cuando veo problemas Caga para el hijo Yo lo único que sé Es que la gente Que está en la comisión De fútbol Ha puesto Plata Ha puesto persona Ha puesto tiempo Y yo lo único que digo Es que ojalá Sí, sí Totalmente Sí, lo creo Disculpenme Ya no hay dirigentes Que ponen plata No, pero bueno Entonces se endeudan Eso sí Discúlpeme Que el señor Rodrigo Paz Diga Llame al banco Dame 2 millones Bueno, listo Y él firma Eso sí Quiero ver quién puede Quiero ver quién puede Lograr eso Quiero quién puede poner Garantías bancarias Por ejemplo Cuando usted se entera De cosas a la interna Por ejemplo Yo me enteraba De cómo fue el contrato De barcos Usted dice Con una persona Que no tenga dinero Discúlpeme Barcos 9 No estaba en liga Yo lo puedo decir Categóricamente Categóricamente Entonces tampoco Es que es así facilito Hay dirigentes Que hay que yo doy plata Una vez Conocí Que el dirigente Decía que daba 600 mil dólares Se acercó una persona Y le dijo ¿Me puedes dar a dormir? 2 mil dólares ¿No? ¿No? Entonces digo ¿Cómo? Regalarse 600 mil Y no es capaz De regalar 2 mil dólares Mire Yo en eso estoy de acuerdo Yo creo que nadie Es ingenuo Nadie se mete a perder Yo mismo he dicho Que en varios equipos No creo en ese Amor al club Sobre todas las cosas Porque cuando ya Se mete plata De la familia Plata de patrimonio Personal Evidentemente Hay intereses creados Yo no En eso no No soy tonto Lo que sí digo Es que Mire Más allá De una racha De fracasos Creo que uno Tiene que medir Todo Ahora este año Esteban Paz Yo creo que Primero Ha bajado el pedestal Donde estaba Para ser humilde Uno Ha sabido escuchar Cosa que me parece Perfecto Ha armado Un equipo que Por Dios Ha tratado de ser Lo mejor del equipo Doctor Es que todos los años Hemos dicho lo mismo Y después Por lamentablemente Los resultados Las cosas han fracasado Algunas cosas Mire Usted sabe A mí mucha gente Me dice que yo Soy un enfermo Defendiendo los señores Paz Entonces si fuera así ¿Por qué yo por ejemplo Critiqué tanto a Munúa? Yo no me caso Con decisiones A la ligera ¿Cuántas veces De la radio? Yo decía Yo le mando a Munúa No dejemos Las primeras Ocho fechas Como cualquier No ¿Qué presentaba Munúa? De ahí No pues Y de ahí Acuérdese que Me parecía increíble Cómo lo defendían ¿Se acuerda que Comenzaron a decir Que en los entrenamientos Era una maravilla Pero llegaban al partido Y perdían todos los partidos Liga a esta altura del año Estaba décimo Señores Décimo Entonces yo Contrario a lo que usted dice Y por suerte Tengo pruebas Más allá de que Cuando uno repite 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 La gente puede Comenzar a creer eso Yo he tratado De ser crítico Cuando lo he tenido que ser Pero lo que a mí Si no me gusta ser Es ingrato Y no reconocer Lo que ha pasado Durante 21 años Y me parece Ah no Sí El equipo Tal vez los chicos Tal vez no se acuerdan Y yo soy chico Y tal vez no me acuerdo De otras épocas peores Doctor Yo me acuerdo De mediados de los 90 Ese equipo Era un drama Pues no pagaba Era como el quito Liga Cuando me acuerdo Cuando estaba el doctor El ingeniero El arquitecto Salgado No no Liga tenía épocas Terribles No Liga Liga no pagaba Los jugadores Pero a ver ¿Qué equipo No tenía ese problema? No sí Pero mire Desde el 97 Para acá Olvídese de los campeonatos Cuando fueron buenas épocas La Libertadores La Sudamericana Olvídese de estos años malos Solo digo En general Liga ha sido Un equipo protagonista Un equipo que se arma bien Un equipo que genera Expectativa Un equipo que En el marketing Con todas las críticas Que tenga Todos los años Intenta hacer algo Entonces a lo que yo voy Muchas cosas se pueden mejorar No estoy diciendo que no No estoy diciendo Que haya sido perfecto Ni mucho menos Lo único que digo es Que Liga se volvió Un equipo protagonista Capaz de pelear Con cualquiera A nivel nacional Y a nivel internacional Durante estos 20 años Entonces Eso no es como Votar mañana Y que venga Cualquiera a hacerse cargo Porque Liga Tiene una responsabilidad Distinta No era lo mismo Hacerse cargo de Liga En el año 95 Que en el año 2018 Después de todo Lo que genera hoy Liga como institución Permíteme saludarle Al licenciado Guerra Desde Nueva York Nos dice que la señal Es buena Y nos está enviando Una chica Me dice que usted Está muy guapo Pero muy bravo Muchas gracias Otra cosa adicional Nos saluda Desde Ibarra ¿Cuál es el nombre De este chico? Que le saludemos Porque está Está de cumpleaños Javier Cangás Desde Ibarra Nos está mirando Y le deseamos Que tenga un Feliz cumpleaños Y a la chica Que no se ponga bravo Dice que usted Es simpático ¿Usted se considera guapo? Sí A ver Yo no me considero feo Ni lo considero común Lo que me parece Es que como estoy Un poco gordito Y tal vez He perdido Mi sex appeal Mi encanto Hoy día veía Que en un reportaje Que hoy hay Hombres Que les fascina A las mujeres gordas Y viceversa Sí, está bien ¿Cuánta gente Que le gustaría Viendo sus carnecitas? Yo pienso que Más temprano que tarde Tengo que bajar Un poco de peso Y no ¿Pero se hace algo? Porque vea Por ejemplo Palado No, no he hecho nada Qué bestialidad Es que la verdad Para mí es un placer Comer además Como mal Yo ya le he contado Yo por ejemplo No tengo el problema De que como mucho No es que yo acabo Con la comida así Ah, no Sino que yo como mal ¿Cómo como mal? Paso comida Paso comiendo comida chatarra Ah Como deshoras No hago bien la alimentación Tomo mucha gaseosa Ahí está fregado Tomo Me encanta el dulce Soy dulcero Entonces Son algunos problemas Pero la verdad Que yo soy flaco Siempre he sido flaco Sinceramente Sí, claro Es con textura Yo tengo mucha Mucha facilidad para engordar Poca facilidad para bajar Entonces, bueno Son algunas cosas No, pero no me saco La responsabilidad Hoy a propósito Pablo Mauricio Viene porque Él tiene pico y placa Como yo El día lunes Y normalmente Subía por el antiguo Camino a Nayón Para ir al departamento De mi hija Y bajaba acá al canal Hoy El camino antiguo a Nayón Ha habido un Derrumbe Y está cerrado Desde ayer Entonces Pablo Mauricio Está el pobre Esperando hasta las siete y media Que pueda entrar a Quito Cristina Y vamos a ver el reportaje Que nos hace Cristina Hoy se presentó el equipo Del Deportivo Quito Como había señalado Al inicio del programa Mañana debuta Pero cómo el Quito Se está jugando el Quito En la segunda Ya tiene cero puntos Hasta yo me enteré de eso Sí, pero estamos jugando En básquetbol Ah Ahí sí Ahí son protagonistas Perdóneme Pues ahí sí estamos hablando De la crema Del básquetbol Del Deportivo Quito Entonces hoy presentó el equipo Y vamos a comenzar Luego la pausita Permítame darle un cordial Y afectuoso saludo Al doctor Ramiro Acosta Procurador De la Universidad Central De Ecuador Que el día de hoy Tuvo la gentileza De decirnos que miraba El programa Y algún par de De gente Que nos ha estado Mirando por televisión Y que Se ha identificado ¿Se le han dicho algo? Sí, claro ¿Sí? ¿De la televisión? Sí, claro Además de que es guapo No Mucha gente siempre Nos ve Recuerda El programa de radio Que hacíamos Que ahora lo estamos haciendo En tele Y muchas gracias A toda la gente Por seguirnos A través del Facebook Live O a través de La señal del canal 29 de Telesucesos Bueno, mi doc ¿Le parece si vemos La tabla de posiciones Si vemos algunas cositas? ¿Qué le parece si hagamos La pausa? Ah, ya Perfecto Hagamos la pausita Señores y señores Luego la pausa Vamos con la tabla de posiciones Goleadores Próxima fecha Resultados también Y luego Hablamos del Básquetbol Que el Deportivo Quito El equipo de la ciudad El equipo de los dos corazones Va a jugar mañana A las 20 horas En el Coliseo De la calle Olmedo El Julio César Hidalgo Ojo No pueden entrar No pueden entrar con bengalas Esa madera Tiene creo que mil años Una bengalita Puede ocasionar Un verdadero incendio Y no sabríamos Las consecuencias Que podría cargar En ese escenario deportivo Hacemos la pausa Y volvemos aquí En La Noche es Nuestra No toques el control Porque enseguida Volvemos con más De La Noche es Nuestra 2.0 Estación de policía ¿Dónde es su emergencia? Por favor Necesitamos ayuda Dígame ¿Qué ocurrió? Creo que está muerto Por favor Le dispararon Entiendo ¿Qué está pasando ahora? Es que necesita ayuda Mande a alguien Ya estamos de vuelta Con mucho más De La Noche es Nuestra 2.0 Es un verdadero problema Aquí en el canal Nos toca Afrontar Disgustos Disgustos De los compañeros Acabó de salir El chivo A decirnos Que no solamente En el fútbol Ecuatoriano De esta liga Que también está Sociedad Deportiva Aucas Que le ganó Al Emelec Pero le han robado Un gol Le han robado Un penal Dice Bueno El Nacional Está ganando 1 a 0 A los 22 minutos Está ganando El conjunto Bueno También si ya no le gana El técnico Claro Podemos pasar Con la tabla Mi estimado Edi No La tabla Primero Tabla Primero Pues vamos por Bueno ya Primero los resultados Primero Que nazca el guau Y luego le bautiza Usted quiere No veo nada Yo le voy a hacer Tranquilo Aquí tengo las imágenes Con suerte Con suerte Todo me toca A ver Muchas gracias Barcelona Liga de Quito Liga ganó 1 por 0 Eso fue el viernes La victoria De la Universidad Católica A domicilio Sobre Macará No es expresiva para mí No es expresiva La Católica está jugando bien Viene jugando bien Pero Macará se cae Macará por cierto Rival de Liga La próxima fecha Vamos a hablar Bueno Guayaquil City Le ganó al Deportivo Cuenca Primera victoria Del Guayaquil City El Cuenca va cayendo Estripitosamente Sí Está último Delfín Que volvió a ganar Le dio vuelta Porque comenzó Perdiendo el partido 2 por 1 Venció al Independiente Del Valle Busto está demostrando Que algo sabe de fútbol Gracias a Fútbol Ecuador Estas imágenes Muchas gracias A Fútbol Ecuador Aucas frente a Emelec 2 por 0 Debió haber sido 3 a 0 Pero al Aucas No le pitaron penal Un paseíto del Aucas Sobre Emelec Se acaba de ir a Arias A propósito Ya dejó de ser El técnico ¿Y quién va a ser El nuevo técnico? Dirige hasta el viernes Arias Y se habla del nuevo entrenador Que han dicho Que no es Gustavo Quintero Hay versiones De que Bausa viene Tampoco lo creo Sinceramente No, Bausa a Emelec Ni de broma Ni de broma Bausa es nuestro De liga Así es No sueñe Bueno El nacional técnico universitario 0 por 0 1-0 le digo Ah, está a 1 por 0 Hasta el momento Perdón Ese partido se está jugando Ahí está La tabla de posiciones Que Eddy no la quería poner 28 puntos Me emociono ver a mi liga En primer lugar ¡Bol! ¡La Liga! ¡Eli! ¡Li! ¡Ja! ¡Ga! Pero qué emoción Esto parece hinche Bueno, 28 puntos Más 11 Tiene liga Barcelona tiene 26 más 3 ¡Olé! 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 Barcelona ¿Sabes qué? Yo ni le daba Ni de broma Victoria a liga Sí, era difícil Yo ni le daba Le juro Yo sabía que no perdía Yo le dije Yo ni empate Le daba Le juro No, liga no pierde Estaba seguro yo Pero después ganar Sí era difícil Ya Bueno, ahí está Católica Católica que tiene 23 Para mí, mire Dividida la tabla en 3 Liga, Barcelona y Católica Para mí Los que van a pelear la etapa Independiente del Valle Ya con 20 Yo diría que todavía Independiente se puede dar Melec, Delfín Hasta ahí para mí Pueden pelear en media tabla Después están Aucas Que ya ha sacado Una diferencia importante Ganó una victoria Reconfortante Y después mire que está No ha sido penal La pelota ha entrado el gol Y le anularon Usted dice penal Bueno, perdón Es Chivo Muchas gracias Chivo Él es auquista a muerte Macará 10 puntos El Nacional 9 puntos Técnico Universitario 9 puntos Guayaquil City 8 puntos Deportivo Cuenca 7 Estamos En este momento Sin actualizar Lo que está pasando Con el Nacional Porque si gana El Nacional Lo va a igualar A 12 puntos Lo va a igualar A Macará Con 12 puntos Y podría salir de ese lugar Ahí está el goleador John Jairo Sifuente Con 12 goles 12 goles Un gol por partido Lo de Sifuente Tremendo Este es un chico Que está aprovechando Su segunda oportunidad Se sobró Casi tira al traste Todo lo que venía haciendo Se recuperó Le contrataron un psicólogo Fue por lo de la selección ¿Se acuerdan? Sí, el chico volvió a ser humilde Ojalá que se mantenga así 12 goles El máximo goleador Está Dineno Que no hizo nada ante Liga Ninguno de los dos partidos Ocho Está el señor Edson Montaño Ocho El crack Nuestro mejor jugador El crack ¿Cuándo le hacemos, vean? ¿Barcos? Claro Ah, bueno Déjenme hablar Usted siempre dice Ya y ahí no hace nada Bueno Está Angulo Seis tantos Y ahí está Ahí está el cupo Angulo John Garcés seis Luis Andrés Chicaiza cinco Y Ayrton Preciado cinco Ahí está La próxima fecha Fecha trece Número cabalístico Vamos a poner Aquí tenemos Técnico Universitario Aucas Espérese que póngale ¿Quién cree que es el? Técnico Universitario Aucas El Aucas Yo me juego por el Aucas también Independiente del Valle Nacional Lindo partido Lindo partido Para que se recupere el Independiente Deportivo Cuenca-Barcelona Le saca un empatecito Fuera el éxito Pero dudo Le digo Ahí sí creo que Barcelona gana No, Barcelona gana Iba a decir Católica o éxito Y gana la Católica Emelec-Delfín Partido durito Pero yo digo que Emelec gana Yo creo que Delfín Liga de Quito-Macará Mi liga gana El lunes es eso El lunes Porque liga juega mañana Copa Sudamericana 17-15 Ya Por cierto Ya A ver De Laucas Que quería conversar Gran victoria Me alegra por el equipo de Soler Que puede Buena asistencia Porque imagínense En ese horario Y cerca de 5.000 personas Me parece buena asistencia ¿Qué tenía el horario de malo? ¿A qué esfuerzo? Sábado ¿Qué sábado? ¿S fue ayer? El domingo 4 de la tarde Por eso ¿Qué tiene de malo el horario? Ah, es horario bueno Pero claro pues ¿O qué tiene de malo el horario? Ahora, ¿cuál es el pretexto? Por eso yo digo Vea Oiga Lo de liga Es para sacarse el sombrero Sigue ganando liga Por Dios De las asistencias De la gente Siempre texto Y el lunes va a ver Cuánta gente hay Desde ya le digo Con Macará Desde ya le digo Para sacarse el sombrero Ah no, pues si no Se llena ¿Cuándo? No, no sé si se llene Tampoco exagere Pero que Que haya 15.000 20.000 personas Ayer hubo 2 y 30 El partido Entre Aucas de Melec 2 y 30 Hubo una lluvia Discúlpeme Cerca de 5.000 personas Para mí 14.30 Pero bueno Pero bien por el Aucas ¿Cuándo fue el Aucas A las 14.30 Ahora por la televisión Están jugando desahogados ¿Y cuál es el drama De jugar 14.30 El domingo? Ya otra vez Vamos a pelear Como con el señor Gordón ¿Se acuerda? Así fue la bronca Con Ramiro Gordón Le cuento El Nacional Es empatado Con gol de Santana Al minuto 28 1-1 Uy Empató el técnico Internacional No pues Yo creo que ahí sí Ay 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 Mamma mía El general Habría que verle La carita La señorita Cristina Castelo Estuvo en la presentación Como les dije Del Deportivo Quito Que mañana debuta En Quito En el Básquetbol Ahí tenemos El material gráfico Que nos ha mandado La señorita Cristina Castelo Los uniformes Del conjunto Victoria Morales Es la capitana Del plantel El equipo Del Deportivo La Saritama Del básquet El equipo Del Quito Juega con Lums Y hay que señalar Que en el debut El Deportivo Quito Perdió ante Atenas de Asunción Es decir Hoy viene El partido De recuperación Escuchemos Lo que Dijo El No hay El equipo Aunque se moleste Patricio Pozo Patricio Pozo Que es del hombre Pero como el Pato Pozo O sea Un día negocia Con Liga Otro día negocia Con el Quito Al final O sea Que le decimos El equipo Gitano El equipo No El año anterior Hace dos años No el año anterior Negoció con Liga Luego parece que no Se llegó a un buen acuerdo El club se encargó De eso Y Deportivo Fue a hablar La puerta del Deportivo Quito Señores del Quito Venga Nosotros del Quito No pagamos un solo centavo Solo ustedes Y si hay ganancia Nos dan al Quito Chévere Así es Entonces vamos con La intervención De Patricio Pozo El principal De Sociedad Deportivo Quito Por favor Jefe Este es Sí Perdón Muy de allá Un poquito Gracias 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 Ese es el uniforme Alterno Muchas gracias Y un aplauso Y un aplauso El uniforme Oficial Presentado por la jugadora María Belén Carranco Que debe jugarse de visita Pero nosotros lo faremos Lo usaremos en Quito Cuando el rival No tenga un uniforme Parecido O que se contraponga A este Así que Por favor ¿Cuál de los dos uniformes Les gusta más? El azul O el azul Esa es la presentación De los uniformes Con los que van a jugar El equipo De las académicas A Estebanía Peña Por favor Jefe Lo que me gusta De Patricio Pozo Que es un hombre entusiasta Vi tres empresas Que le están respaldando Al Deportivo Quito Una de ellas La operadora Nacional Y Patricio Pozo Tiene que financiar La participación Del Deportivo Quito Ya le digo El Quito Que más bien le hace falta No hace absolutamente nada Del año anterior O sea Perder la UTE Que ha ido Saltando Saltando De equipo En equipo No la UTE Yo diría que Las jugadoras de Patricio Ya Las jugadoras de Patricio Pozo Están en este equipo El día De ayer Yo decía En el mes de agosto Se debe realizar La Liga Profesional De básquetbol Bascolino Y están 11 equipos Pero resulta inaudito Que Pichincha No tenga un equipo Yo hablaba Que al doctor Aníbal Fuentes Presente de concentración Deportiva Pichincha Para mí sería un reto Que el doctor Aníbal Fuentes Arme un equipo Me decía Por interno Que hay que tener un club Y que Vea Con todo respeto Yo pongo A unos seleccionados Le digo Vean señores De algún club Vamos a un convenio Por si le coliga Voy a inventarlo Claro Hagamos un convenio Señores Ustedes me den un informe Si quieren Y yo pago El resto de cosas Si quieren pedir plata Pero yo si creo Que el básquetbol De Pichincha No puede privarse Vea el año anterior Nos privamos Fue un torneo Porque los torneos Desde hace unos 5 o 6 años Están siendo Realmente extraordinarios Los de la rama masculina Pero ya dos años Que no vamos a ver Básquetbol Entonces digo Para qué esta concentración Deportiva de Pichincha Si tiene una asociación Inoperante Que no puede armar Un torneo Y a su vez El campeón Que sea el que represente Al básquetbol de Pichincha El día El día viernes Terminó el torneo Que organiza Concentración Origrana Y ganó El equipo Origrana Miento Ganó el equipo De la Universidad Central Él le vea ¿Por qué no puede Decirle a la Universidad Central Señores participen En este torneo Y reforzamos ¿Usted cree que Pepe Arevalo Que ojalá algún día Le tengamos aquí Que es el presidente Federador Y de la Federación Ecuatoriana de Básquetbol Va a decir Si no tiene reglamentos No participa Si lo que él está tratando Fomentar es del básquetbol Que hay en todas las provincias Entonces mañana El club Universidad Vea la Universidad Central Que cuente Me cuentan Que en la final El colegio estuvo Totalmente Ya pues doc Chévere ¿Cuándo le traemos Al doctor Fuentes Para hablar acá? ¿Cuándo le traemos? A ver El miércoles viene una chica Que va a hacer Una carrera de 10 kilómetros De marcha En seguido Déjeme parar Cuando le traemos ¿Y el jueves Qué periodista va a venir? Jueves Hoy le invité Al señor Javier Ceballos El Z Muy bien Chévere Para que venga al programa Que el mundo antiliga Venga a este programa ¿Usted cree que Ahora quiero que hablen? Ve a Gol de técnico ¿Me manda un mensaje? Hijo de madre No diga Todavía no está actualizado esto Gol de técnico Aquí tengo yo Entonces Le digo Estamos planificando Así el programa Usted es el responsable Usted era Dice que el coordinador Del programa ¿Qué pasó con el concurso De la guagua? ¿Cuándo comienzan a venir Uno a uno Los Estaba esperando que me digan Uno a uno ¿Uno a uno qué damos? Uno a uno No dos a uno ¿Cómo? El nacional uno a uno No, no Ya me dicen dos a uno No, uno a uno Yo también tengo uno a uno Eso digo que está actualizado No, uno a uno No, yo tengo una aplicación Que no falla ¿Al instante? Uno a uno A ver, vamos a ver Uno a uno doc Uno a uno No, tranquilo Uno a uno ¿Y cómo? ¿Me van a mentir? Le están mintiendo Uno a uno Uno a uno Uno a uno Uno a uno No se preocupe Usted confíe Ya Ya Sigue uno a uno Así es lo que me dicen ¿Por qué me mienten? Entonces, ¿qué dices? ¿Capaz te vio recién el gol del reprise? Ah, tal vez Sí, capaz te vio Puede ser Ya Entonces Ya Entonces Vamos a hacer como usted ya quiera Si esta semana quiere que ya No, pues le hagamos una cosa La próxima semana La próxima semana Pero para que sean los invitados De manera que Si viene el periodista O viene otra persona Él también participe con nosotros Última semana entonces Para inscribirse Ya, pero última verá Pero si ya el lunes Ya nos dice el nombre Hashtag Cena con Cris Castelo Hasta el viernes Hashtag Cena con Cris Castelo Una breve descripción De quiénes son Por qué quieren salir con Cris Y están participando automáticamente Vienen al canal Para Obviamente ver Quién puede ser afortunado Que va a cenar con nuestra compañera Una cena riquísima En un restaurante carísimo O sea, si es que no quieren venir por Cris Vengan por la comida No, pues no sea así No, pues sí No diga caro Bueno, ¿qué va a hacer usted Con su señora esposa Por el día de la madre? Quiere que le dé un curso De Que necesita para actualizarse En un tema de su trabajo Ese que quiere que se dé Pero, 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 pero El día domingo Usted va a hacer alguna comidita ¿Le va a llover a comer Alguna parte? Veamos cómo va la economía Yo a mi mujer Mi mujer me dijo Quiero El próximo día domingo Comer afuera Le dije Mija, no hay ningún problema Saco la mesa que tengo Al patio Y ahí comemos Sí, porque Si quiere comer afuera Tiene que reservar con tiempo Doctor Le digo Porque es difícil El día de la madre Es un relajo Bueno, le cuento Invitar este fin de semana Y le dije Hagamos como que es el día De la madre este fin de semana No, no es horrible Es que no, pues Ese día es comercial, doctor Verá, yo le digo Un día Que damos Nunca hemos hecho eso Normalmente con mi mamá Comíamos en la casa Vamos a comer Le juro Salón, salón, salón Salón lleno Terminamos en Ibarra No Le juro Salón, salón Usted le pasa algunas cosas Es más raro Usted Pero, ¿qué, qué, 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 qué O sea, todo el mundo sabe Cuando ya has vivido En esta ciudad Algunos años Que el domingo Día de la madre Si quieres ir a un restaurante Tienes que reservar Pues el polmo Es una vergüenza Ve el día del amor Un día voy A un restaurante Muy conocido Comida típica En el Almagro Y antes era en el Almagro Ahora ya se cambió Ah, ya, ya La Ronda La Ronda Comida típica Me salen con comida Chus Tanta cosa Perdóname Me levanté y me fui ¿Ya? No, pues La Ronda que era Comida típica Ciento por ciento Pero, ¿cuál es el problema? No, no, no ¿Qué restaurante se internacionaliza Y tenga más No, no, no ¿Dejaron de ser la comida típica? Yo no creo Claro No, no, no Antes de la comida Ciento por ciento típica ¿Qué tenía que ver Si usted quiere sushi Si usted quiere sushi ¿A qué restaurante va? Voy al Noé Ya Pero si yo quiero Llevar a alguien A comer Incluso si ya no había Hacido estos platos Que antes sabían Un sequito de chivo Ya, le digo De ahí con mi mujer Lo que hacemos Es 14 de febrero Nos vamos a comer Una hamburguesa Típica en todos los días Comerciales de esta ciudad El día del amor Y después nunca más La invita a salir Típico Típico Del doctor Montenegro Que pasa hablando Que las mujeres Que no sé cuánto Solo el día de la madre Y el día del amor La saca su esposa Qué vergüenza Eso Por eso mi amor No te quejes No te quejes Con mi mujer Vea Todos los sábados O domingos Más de esos sábados Con mi mujer Salimos a comer afuera Mi mujer dice un ratito Tampoco voy a ser yo empleada Todos los siete días Claro No es el colmo Entonces con mi mujer Salimos a comer afuera Y ahora que estamos Con Pablo Mauricio Nos jode Porque él Por ejemplo Nos vamos al patio Nos vamos al patio Comida Comer lo que nos gusta No, no Yo estoy con ganas De camarones Estoy con ganas De mariscos Y aparte que el gasto Es más fuerte Porque le han de tener Que invitar a Pablito No, pues obvio Entonces nosotros Por decirle Ya nos sale lo mismo Dos que tres Por decirle Nos vamos a una ceblichería Comer un camaroncito No, yo Vamos a que Eso más no paga Y es exigente Claro ¿Qué tal? Una locura No, pero usted Usted Qué bestia Yo ya me imagino Pobre su mujer No, en serio Pero bueno Ella no se queja Dice que usted es un ¿Qué pasa si le digo Si yo le invito a comer? A ver, ¿dónde comió El sábado pasado? El sábado pasado Nos fuimos Con el Pablo Mauricio Le digo Comió en la casa No, nos fuimos Con Pablo Mauricio A comer Sushi Díjeme ¿Dónde fuimos a comer? Ay, Dios mío ¿Dónde fuimos a comer? Pero el Pablito Tiene buenos gustos Gastronómicos Sí, pero también Son caros Claro O sea, la economía No hay economía Que aguante Con el Pablito Comiendo de sol Eso más Él no se va A la ceblichería tal Él se va al restaurante El restaurante Claro, claro Entonces mejor Nosotros vamos a pagar Aquí es cuando viene La frase de mi esposa ¿Qué crees? Que somos millonarios Sí Sí, sí Y comer afuera Cuesta, verá Claro Cuesta Pero sabe que a veces Comer en la casa Depende de cómo comas A veces también sale caro Yo diría que ¿Se ha dado cuenta o no? No, vea Usted puede hacerse un buen lomo Que es caro Le vale unos 16, 18 dólares Con una buena ensaladita ¿Dónde va a comer un lomo Con dos personas O tres personas Por 18 dólares? Ni de broma Bueno, está bien Es buen ejemplo Es buen ejemplo Me quedé pensando ¿Dónde comí? ¿Qué comí? Ah, una pizza comimos Ya En el hornero Ah, ya Ah, miento Yo comí una milanesa Y Pablo Moritz Y la una milanesa Y los tres comimos una milanesa Bueno, entonces Este fin de semana Yo le dije Mujer, vamos al rincón en Francia Claro Me parece bien Pero sin el Pablo Solo con vos Solías hacer El mejor restaurante de Quito Es el mejor restaurante Yo creo que ya hay No, no Yo creo que la comida es riquísima No, sí Me sé comer una cordina Antes, antiguamente Sí, era el mejor Perdóname, hasta ahora Van los politicazos Pero yo no digo que no sea bueno Solo digo que ahora Hay diferentes diversidades Una corvina con almendras Sí, no, tremendo El rincón de Francia Vamos a ver Despida del programa Vamos al rincón de Francia Gracias Como invitado Está bondadoso Y bueno Nos vemos mañana, amigos Penal para el Nacho 17-15 Espero que cuando nos encontremos En este programa Ya tenga la buena noticia De que liga clasificado A la siguiente ronda Una buena noche Cae la noche Y las luces encienden Las...